Hola a todos, namasté, soy Elena y hoy día les tengo una nueva secuencia de Power Yoga y vamos a enfocarnos en Chaturanga. Yo sé que muchas chicas tratan de evitar esa postura porque es difícil, pero Chaturanga es la base de la mayoría de posturas. Si ustedes quieren seguir en yoga y quieren cada vez aprender algo nuevo, nuevas posturas, ustedes tienen que practicar Chaturanga sí o sí porque esa es la fuerza en los brazos y hombros, es fuerza en sus abdominales, es fuerza en todo el core, en las piernas y cuando ustedes están entrenados en esta postura Chaturanga, ustedes pueden superar cualquier balance en brazos, posturas al revés, unas extensiones, todo eso está basado en Chaturanga. Por lo tanto, hoy día el video será bastante intenso, pero corto. Lo hago a propósito para que ustedes puedan hacer este video como bono adicional a sus prácticas regulares de yoga o también usar este video como rutina separada. Por ejemplo, se despertaron en la mañana, hicieron esta práctica y listo. O hicieron práctica larga y agregaron este video de bono al final para específicamente trabajar las Chaturanga, sus brazos y resistencia. Y también yo tengo un video tutorial Chaturanga paso a paso donde explico cuáles son los errores, cuál es la posición correcta, por qué hombros no tienen que pasar el codo, etc. Mucha información súper útil. Así que antes de esta rutina sería muy bueno si ustedes pueden revisar primero el tutorial y realizar toda esa posición bien correcta. Este video te dejo abajo en la descripción, también va a aparecer aquí arriba. Bueno, nosotros vamos a empezar y sentemos en posición cómoda, con espalda recta, palmas sobre las rodillas y por un momento cierra los ojos. Vamos a respirar por la nariz. Suelta todas las tensiones y pensamientos. Suelta todas las expectativas de la práctica. Sin aferrarse al resultado, sin esperar que hago mejor o hago más, hago como se puede hacer y lo acepto. Dirijo atención en el centro de mi corazón. Siento inspiración para hacer esa práctica ahora. Siento más positivismo. Siento emociones positivas antes de empezar. Siento las ganas antes de la práctica y agradezco que puedo realizarlo. abrimos los ojos. Vamos a empezar. Manos en puños y círculos con las muñecas. Eso es nuestro calentamiento. Otro lado. Otro lado. Ahora, codos. Mantén espalda recta, respiración fluida. A otro lado. Recordamos que nosotros practicamos para el alma, no para el ego. Ahora con hombros. Por lo tanto, si sientes que realmente es demasiado intenso, que no estás disfrutando, entonces simplemente te tomas el descanso. No es fitness, no es competencia, es yoga, donde estamos aprendiendo a escuchar cuerpo. Ahora, cruzo las manos, junto palmas, entrelazo dedos y trato de estirarlo hacia afuera. Si no se puede hacerlo por completo, no hay problema, lo dejas donde se puede y te vas a dar cuenta donde falta estirar. Entonces, mantenemos. Y devuelvo. Y ahora cruzo al revés, entrelazo dedos y de nuevo abro. Y devuelvo. Suelto. Y pasamos en posición 4. Abdomen hacia adentro. Activa los bandhas. Yo tengo video completísimo sobre el tema. Inhalo. Exhalo. Inhalando, mirando arriba. Arqueando la espalda. Exhalando, mentón al pecho. Espalda redonda. Realiza en tu ritmo de respiración. Esto es básico, pero genial para preparar el cuerpo ante la práctica. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Maravilloso. Desde aquí pasamos adho mukha shvanasana. Caminas en el lugar. Preparando las piernas, los pies. Masajea dedos. Y ahora caminamos con los pies hacia adelante, hacia las manos. Levemente flecta las rodillas, alarga la columna. Deja que la cabeza cuelga. Deja que la cabeza cuelga. Inhalando, lleva pierna derecha atrás. Estira aquí entre dos talones. Es como alargar toda la zona. Y siguiente exhalación, pierna adelante. Inhalando, izquierda atrás. Y vuelvo. Inhalando, derecha atrás. Y brazo izquierdo adelante. Alargo, activo mis hombros. Pero hombros alejo de las orejas. Lo principal es respiración. Guía por la respiración tuya. Devuelvo. Y izquierda atrás. Brazo derecho adelante. Espalda aquí recta. Cuello largo. Y pierna adelante. Otra vez, par de segundos en Uttanasana. Y ahora, hagamos paso atrás. Adho Mukha Svanasana de nuevo. Hacemos aquí la ola con la columna. Inhalando. Vértebra por vértebra hasta la tabla. Exhalando hacia atrás. Exhalando hacia atrás. Sigue tu ritmo de respiración. Siente cada vértebra. Inhalando hacia atrás. Inhalando la tabla. Y aquí nos quedamos. Respirando. Empujando piso con las manos. Activamos dedos. Si tienen problemas con las muñecas, yo tengo un video entero sobre el tema con recomendaciones. Revisan. Aquí la pelvis en retroversión. Hueso púbico hacia el ombligo. Talones hacia atrás. Rótulos de las rodillas hacia las caderas. Cuerpo una sola línea. Abdominales hacia adentro. Inhalo. Y exhalo. Adho Mukha Svanasana. Maravilloso. Ahora mirando entre manos. Intentemos hacer un salto hacia adelante. Que sea suave. Y quedamos en Uttanasana. Aquí soltamos los brazos. Hacemos círculos con los hombros. Para relajar. Y pierna derecha atrás. Inhalación. Rodilla en el piso. Y brazos arriba. Brazos detrás de la espalda. Entrelazamos manos. Y alargamos los hombros. Abdomen adentro. Y vuelvo adelante. Pierna adelante. Y ahora izquierda. Pierna atrás. Brazos arriba. Detrás de la espalda. Entrelazamos. Solo cambia dedos. Para que otro esté encima. Y devuelvo. Pierna adelante. Uttanasana. Ya estamos más preparados. Empecemos la práctica de Chaturanga. Inhalo. Inhalo. Enhalo. Enhalo. Cuerpo. Una sola línea. Hacia arriba. Utthamukha. Atrás. 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 Adhomukha. Lo vamos a hacer una vez más. Salto. Inhalo. Inhalo. Tabla. Inhalo. Exhalando. Chaturanga. Arriba. Y atrás. Y atrás. Pierna derecha. Hacia adelante. Rodilla izquierda en el piso. Anjaniyasana. Y ahora brazo izquierdo arriba. Flecto el codo. Brazo derecho detrás de la espalda. Y trato de juntar mis dedos. atrás. Suelto. Pierna derecha hacia atrás. Y ahora izquierda adelante. Lo mismo. Brazo derecho arriba. Izquierda atrás. Trato de juntar los dedos. Y suelto. Piena atrás. Adho Mukha Shvanasana. Mirando entre manos, salto hacia adelante. Y ahora de aquí vamos a hacer salto directamente a Chaturanga. Inhalo. Si es complicado, pasan por la tabla como veces anteriores. Chaturanga. Adho Mukha Shvanasana. Adho Mukha Shvanasana. Y así vamos a repetir cinco veces más. Salto adelante. Inhalo. Adho Uttanasana. Chaturanga. Udha Mukha. Adho Mukha. Eso es dos. Sėgintų rytmų. Última vez. Sėgintų. Perfekt. Terminamos en Adho Mukha Shvanasana. Y última parte. Más intensa. Inhalo. Tabla. Udin rodilla si es necesario en el piso. Exhalo. Chaturanga. Vuelvo a la tabla. Inhalo. Corpo una línea. no dejan que caderas se caigan, exhalo a Chaturanga, devuelvo, inhalo, exhalo, usan abdominales, inhalo, exhalo, una más, inhalo, exhalo, urdha mukha shvanasana, inhalo y devuelvo a Chaturanga, exhalo, urdha mukha, Chaturanga, una más, urdha mukha, Chaturanga, y ahora, urdha mukha shvanasana y adhomukha shvanasana, quedamos aquí, observamos efecto, y suave salto adelante para sentar, aquí, manos detrás de la espalda, dedos mirando hacia los talones, y elevamos las caderas, ahí ustedes van a sentir como se alargan los hombros, se relajan, mantenemos, mantenemos, vuelo, vuelo, siento con piernas cruzadas, relajo mis brazos, suéltolos, junto dorsos de mis manos, así compensamos las muñecas después de la práctica, hacia atrás, entrelazamos dedos detrás de la espalda, abrimos pecho, cambio cruce de los dedos, de nuevo, muy bien, y despacio, lento, acuesto, tomamos par de minutitos para relajación, eso es necesario para que ustedes sueltan toda la tensión en los brazos, que vuelvan en armonía después de la intensa práctica, relajan sus hombros, brazos, palmas, relajan todo el cuerpo, permítanque respiración, flujo, permítanque respiración, flujo, Amén. Y ahora despacio pueden empezar a activar cuerpo de nuevo, moviendo dedos en manos, en los pies. Alargando brazos. Y se puede levantar. Y bueno, esa fue nuestra práctica. Espero que van a tomarla en cuenta y agregar a su práctica regular de yoga. Así ustedes van a tener más fuerza y resistencia y van a poder aprender asanas más difíciles. Sobre todo eso es muy recomendable para las chicas que tienen brazos débiles. Recuerden que nosotros igual tenemos que tener entrenamiento para poder tener todas las articulaciones saludables. Para musculatura esté en condición. Porque mientras más débil el cuerpo, menos energía fluye hacia adentro. Así que aunque es muy difícil hacer una chaturanga, intentan hacerla una. Y después de a poco van a poder hacerlo cada vez un poquito más. Bueno, me despido. Síguenme en Instagram. Ahí siempre publico muchas cosas súper interesantes. Respondo comentarios. Hago en vivos. Y también, si les gustó el video, comparten con sus amigos, familiares. Eso va a ayudar muchísimo al canal. Bueno, muchas gracias. Dejen comentarios. Namasté. Y chao, chao. Chao. Chao.